Pa' que no sepa el maestro Tatawini, tocando la percusión, pa' nosotros desde Cuba con amor, envidia es lo que le tiene la gente, maestro envidia, y usted que sabe así ese vacilón, tócalo. No es para siempre porque no se se apaga cuando bebe, dímelo tu corazón, no habrá más fuente de dolor, no digas que no pienso en ti, nada otra cosa que pensar, acércame un poco más, no te déjame el corazón. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, dirá niña, pero no, no ya no me dejarte aparte, la otra cosa que olvidarte, te baila de comer, te baila de comer a niña, pero no. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? ¿Eso es lo que tú querías? Lo que queremos todos. Cuño, pero qué rico está el tema ese.